En esta tienda Coppel, ubicada en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, hubo un asalto a mano armada aproximadamente a las doce y media de la tarde, cuando cinco sujetos vestidos tipo táctico, con ropas color negro, ingresaron al lugar, ya traían listas sus mochilas, amagaron al personal y los despojaron de sus teléfonos celulares para evitar que pidieran auxilio. También acudieron hasta el área de telefonía, donde tomaron los teléfonos que estaban en ese lugar e hicieron el robo correspondiente. Posteriormente, de acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, se sabe que abordaron una camioneta Forexplorer color negro y de esta manera es que lograron escapar estos sujetos de este lugar, iniciándose así, pues, dando aviso posiblemente a las autoridades y de esta manera se toma conocimiento elementos de la policía estatal y la municipal y ya se encuentran en estos momentos haciendo el corte correspondiente el personal de esta tienda. Ese es el reporte hasta el momento.